Este momento que estamos viviendo, gracias al personal municipal que estuvo trabajando hasta hace un rato para presentar esto en las mejores condiciones gracias a la arquitecta Gabriela Vesco, Vanessa a todo el personal que ha trabajado aquí más de 100 personas han pasado en distintos momentos de esta obra más todo lo que en forma indirecta se mueve detrás de esa como usted dice señor gobernador y yo lo repito permanentemente, la obra pública es el motor que genera empleo, que genera trabajo y que derrama en favor de una comunidad muchas gracias por permitirnos compartir este momento yo digo que, y permítasenme con todo respeto decir que hoy los santarlinos, los santafesinos estamos concretando un acto de rebeldía de rebeldía contra la crisis, contra el ajuste, contra los recortes contra las mentiras ¿y por qué digo esto? porque desde aquel 1983 en que el gran Raúl Ricardo Alfonsín nos pegaró la democracia que hoy vivimos hemos precisamente escuchado y vivido tantas cosas los argentinos como que un peso era igual a un dólar como que el que apuesta al dólar pierde el que depositó dólares recibirá dólares hemos escuchado también eso de que Ramal que para, Ramal que cierra y así destruimos los ferrocarriles que hoy tanta falta nos hace hemos escuchado también de esa nave espacial que iba a salir desde Salta y que en dos horas iba a atravesar la estratosfera y iba a llegar a Japón hemos escuchado también de la ley Ibanérico después llegó un presidente y continuó su esposa que nos dijeron que eran nacionales y populares mientras vivían llenando los bolsos con dólares que suministraban los empresarios corruptos nos dijeron que teníamos menos pobres que Alemania nos dijeron que tantas cosas nos prometieron que cada vez íbamos a crecer más nos dijeron que nos independizábamos porque le pagábamos al fondo monetario pero le pedíamos a Venezuela y pagábamos 4 o 5 veces más intereses y nos dejaron un país en bancarrota un país fundido llegó un presidente que no se animó no quiso decir que recibíamos un país o que recibía un país quebrado y nos prometió la revolución de la alegría que se apuntaba a la pobreza cero que no iba a haber devaluación que no iba a haber pago de impuestos a las ganancias por parte de los trabajadores pero ahora todo el Estado creo 21 ministerios desde mañana a lo mejor quedan 8 solamente y por qué digo todo esto porque la situación que hoy vivimos es producto de las mentiras y hoy yo creo que estamos haciendo aquí un acto de rebeldía porque quien habla defiende el Estado en todos sus niveles pero un Estado que esté al servicio de su comunidad un Estado paquidérmico cada vez más grande que no le brinde los servicios que merece a su comunidad, a su población aunque paguemos los impuestos cada vez más altos nosotros queremos un Estado o somos partidarios del Estado que sepa que tiene que administrarse como si fuera una casa todos nosotros sabemos que en nuestra casa no podemos gastar más de lo que recibimos más de lo que nos ingresa lo mismo debe suceder en el Estado no podemos vivir de prestado debemos recuperar la cultura del trabajo esa que nos dejaron nuestros ancestros no podemos seguir generando generaciones que no conozcan lo que es el trabajo que dependan de un plan del Estado no podemos seguir haciendo eso no podemos utilizar la política como un instrumento que determine quién gana y quién pierde nosotros creemos que la política es el instrumento necesario para determinar que todos ganemos tal vez un poco más o un poco menos y hoy estamos aquí todos nosotros también como sociedad y esta sociedad de la cual formamos parte que cada vez reclama más derechos y está bien que así sea pero muchas veces nos olvidamos de que también tenemos obligaciones y hoy yo quiero plantear una obligación que tenemos la responsabilidad la responsabilidad de elegir para quienes administren los Estados en todos sus niveles desde el cargo más alto del Presidente de la Nación hasta la Comuna más pequeña que tengamos la responsabilidad de elegir aquellos dirigentes que han demostrado en su vida en su actividad privada o cuando les ha tocado cumplir en la función pública que son honestos que cuando les toca defender los intereses en la función pública privilegien el bien común por encima de los intereses particulares vuelvo al inicio hoy estamos concretando un acto de rebeldía porque los San Carlinos somos capaces de poder llevar adelante esta obra con nuestros recursos y no pusimos aquí la excusa de decir la educación no es responsabilidad directa nuestra es responsabilidad de la provincia de la Nación como tampoco ponemos excusa cuando hacemos obras en nuestro hospital Pedro Suchor no decimos la salud no es nuestra responsabilidad no decimos que la seguridad no es nuestra responsabilidad y asumimos nuestra parte y por ejemplo hemos construido en este tiempo nuestro centro de monitoreo en definitiva señor gobernador estamos aquí en esta comunidad trabajando y apostando para que esta ciudad crezca en la provincia que usted le toca administrar por estos cuatro años siempre y cada vez que nos toca hablar en estos casos somos agradecidos yo quiero agradecerle señor gobernador porque los sancarlinos no han podido construir viviendas y hace pocos días hemos entregado 16 viviendas que construimos por administración municipal en convenio con la dirección provincial de viviendas y ahora estamos gestionando un nuevo plan de 18 viviendas necesitamos su apoyo y lo descontamos yo quiero agradecerle señor gobernador porque después de muchísimos años podemos estar haciendo una obra fundamental para los tres san carlos que es la repavimentación de la ruta 6 que hoy está trabajando en la zona urbana de nuestra ciudad estamos gestionando una pequeña obra complementaria para canalizar y derivar el acceso del tránsito en nuestra ciudad y descontamos su apoyo siempre somos agradecidos y por ello vamos a seguir gestionando para que crezca esta comunidad en la provincia que usted le toca administrar en cada una de nuestras gestiones hemos dado nuestras claras y concretas de nuestro compromiso con la educación porque con hechos y con acciones hemos demostrado que la educación es el futuro y para nosotros el futuro no se habla se construye y es importante en esta circunstancia digamos también que no somos pocos los argentinos que vivimos en este país que nos resignamos a la decadencia yo soy uno de ellos y esta es una prueba muchas gracias aplausos 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 aplausos